son 20 años de iglesia y poder ver realizado este sueño que teníamos con mi esposo de poder dejar el templo para la nueva generación yo siempre le digo a la iglesia esto no es por mí yo estoy más para el harpa que para el violín como dicen en la Argentina pero qué lindo que es poder dejar ese lugar para que el pueblo no ande como nómadas porque así nos hemos sentido y hoy en día estar en una casa en un lugar muy pequeño que yo veía hoy que saltábamos acá y podíamos danzar y ahora no poderlo hacer es como que nos sentimos como atados pero estoy muy agradecida a Dios y a esta iglesia que tanto nos amamos nosotros a ustedes como ustedes a nosotros porque yo lo siento y tener la bendición de tener la cobertura de edificadores de naciones de tener al pastor y a Lisette que a mí me parecía un sueño inalcanzable así que yo le agradezco a Dios el poder estar bajo la cobertura de estos siervos porque ellos me guían me guían me exhortan y también me animan así que yo los bendigo pastor y bendigo a esta iglesia no sé cómo voy a predicar no sé voy a tratar de entrar en el tema porque hoy está el partido imagínate hay que dejar todo usted me va a tener que explicar a mí esto de la adoración que hay por el fútbol yo no lo entiendo y you're going to have to explain to me how there is what it is that there is this worship towards football because I do not understand it 22 hombres dije hombre estuve buena porque sabe que sé que están filmando si no digo digo lo que digo siempre 22 hombres corriendo detrás de una pelota so I don't know I'm going to say it this way but to have 22 men running after a ball I don't want to say what I normally say y cuando vos decís Cristo salva but when you say Christ saves now cuando decís gol but when you say gol everybody gets up yo veo en la iglesia I see in the church en la mía la suya no pasa in my church not your church pastor los hombres men tanto 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 cuando le pones un partido the men just going holy 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 oh my god but when you put a soccer game oh my goodness they jump they shout and there they're not ashamed I do not understand truly I do not understand but I'm not going to say anything else because then I'm going to get kicked out the women against football it's against that type of worship because it's the worship for football but today Argentina is going to win are there any Colombians here? oh well me salve two Colombians but I'm safe I'm going to tell you I'm going to tell you I had the preaching that it had to do with an animal because normally I am the pastor that preaches about animals toda la semana every week preparando el mensaje the entire week I was preparing that message el powerpoint el powerpoint oh in powerpoint el powerpoint no sé cómo le dicen powerpoint para qué for what para que ayer a las 4 de la mañana me levantó the lord got me up y me dijo and he told me un texto bíblico he gave me a bible verse uno 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 y saben qué y you know what yo he decidido como siempre as always obedecer a Dios to obey God porque si Dios me habla de algo es porque Dios Dios sabe qué es lo que necesita el pueblo y voy a ir primero a la palabra y yo les voy a decir después cuál es el versículo el único que él me dio la palabra está en Nehemiah 4 y hay 14 versículos que voy a leer nada más y esto tiene mucho que ver también con la construcción de nuestro templo lo voy a leer y después lo va a leer dice cuando Zambalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo qué están haciendo estos miserables judíos creen que se le van a dejar que reconstruyan y que vuelvan a hacer ofrecer sacrificios piensan acaso terminar en un solo día cómo creen que es de esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo Tobías la monita que estaba junto a él añadió hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras lo echa abajo por eso oramos escucha Dios nuestro cómo se burlan de nosotros haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio no pases por alto su maldad ni olvides sus pecados porque insultan a los que construyen oh my god si llego a hacer esta oración van a culminar mucho so if I get to do this prayer a lot of people will actually be eliminated she's talking about verse 85 anoche cuando lo leía as I was reading this last night pensaba en todo lo que tuvimos que pasar I was thinking about all the things that we went through las burlas the mocking nunca van a terminar you're never going to end nunca van a llegar a inaugurar ese templo you will never get to inaugurate that temple and this is why while I was watching the video and the building is a lot more advanced me dio tanta emoción it gave me such an emotion you know why because of the God that we have he's a faithful God the God that will provide everything that your heart desires as long as it's within his will because when you think more about the house of the Lord than your own house God is the one who rewards you that's the one who provides for you never 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 he will abandon you when your objective is to please God is to think about his work extension of his kingdom God will provide I also have that faith pastor I believe it and I know will tell you more my son who does not go to church is the one who's directing directing the entire construction and it's the one who is working there since 7 o'clock in the morning to 7 o'clock at night you know why because when a son and this has to do with the message that I'm going to preach when a son when a son when a son a daughter see their parents amando la obra de Dios loving the work of God they also want to be a part my daughter sending dollars from here because three times they broke in and they stole and she's trying to supply with in accordance to her capability I tell you if in your house the central message of your house is the Lord it's his work I assure you that you will be blessed in such a great way y no solo en lo material and not only in the material sino en la paz but also in peace en la unidad in the unity porque cuando Cristo es el centro de tu familia because when Christ is the center of your family Él reina He reigns y hay una canción yo soy más vieja que andar a pie and there's a song and I'm older than walking by foot que dice con Cristo en la familia that says with Christ in the family un feliz hogar un feliz hogar it's a happy home no la conoces con Cristo en la familia un feliz hogar that's on más viejo it's very old pero es una realidad but it's a reality con Cristo en la familia with Christ in the family hay un feliz hogar there's a happy home quiero entrar a dice continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura pues el pueblo trabajó con entusiasmo pero cuando Zambalá y Tobía y los árabes árabes los amonitas y los astodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas se enojaron muchísimo acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos por su parte la gente de Judá decía los cargadores desfallecen pues son muchos los escombros y no vamos a poder reconstruir esta muralla y nuestros enemigos maquinaban les caeremos por sorpresa y los mataremos así haremos que la obra se suspenda algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían los van a atacar por todos lados así que puse a la gente por familias y acá vamos al tema con sus espadas arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes al resto del pueblo no les tengan miedo acuérdense del señor que es grande y temible y peleen acá está el versículo y peleen por sus hermanos por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares amen nehemiah chapter 4 verse 1 now with sanbalat heard that we were building the wall he was angry and greatly enraged and he jeered at the jews and he said in the presence of the brothers of the army of samaria what are these feeble jews doing will they restore it for themselves will they sacrifice will they finish up in a day will they revive the stones out of the heaps of rubbish and burn ones at that to buy the ammonite was beside him and he said yes what they are building if a fox goes up on it he will break down their stone wall here oh our god for we are despised turn back their taunt on their own heads and give them up to be plundered in a land where there captives do not cover their guilt and let not their sin be blotted out from your sight for they have provoked you to anger in the presence of the builders so we built the wall and all the wall was joined together to have its height for the people had a mind to work but when Sambalat and Tobiah and the Arabs and the Ammonites and the Ashdodites heard going forward and that the breaches were beginning to be closed they were very angry and they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it and we prayed to our God and set guard as a protection against them day and night in Judah it was said the strength of those who bear the burdens is failing there is too much rubble by ourselves we will not be able to rebuild the wall and our enemy said they will not know or see till we come among them and kill them and stop their work and at the time the Jews who lived near them came from all directions and said to us ten times you must return to us so in the lowest parts of the space behind the wall in open places I stationed the people by their looked and arose and said to the nobles and to the officials and to the rest of the people and this is the key verse do not be afraid of them remember the Lord who is great and awesome and fight for your brothers your sons your daughters your wives and your homes this is the word of the Lord Amen what the Lord told me when he woke me up at four o'clock in the morning the only thing that he said fight for our children for our family you know I was coming with preaching of the camel but you know what I understood that in order for it to be fulfilled filled this wonderful thing that happened at the Madison this worship that has gone throughout the world brethren because everybody has found out that in the United States that in New York an altar of worship was lifted up to our God in a place in a place where they go the idols where they go given given to the devil now the glory has been given to God and you know what the most marvelous thing is what I understood when the Lord gave me this verse that God wants that wants homes sanos healthy who worship our God and who live according to the word according to what we're preaching because many times we come here in the church that you may be for those of you who listen to this to worship God but when you go to your house Satan reigns in your home how hard this pastor is so what am I going to do I didn't bring an animal today I am sorry pastor I didn't bring it I was raised in a family we were six siblings and my sister the oldest one who my sister who is eighty four and I am seventy three we're the only ones left that's it I was I was remembering the how I was raised up and of course that Christ did not reign in my home so I was raised con amor with love con respeto with respect sí con educación pero no estaba la paz the peace que Dios trae a nuestro hogar cuando lo dejamos reinar eso provocó que yo cuando me casé que tenía 16 años y medio no me casé embarazada no nada no pero sí la lengüita venía heredada me ¿me entienden lo que les quiero decir? yo no les voy a hablar de mi vida porque ustedes la saben con la famosa predicación del pato pero yo hoy quiero hablarte de cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto y no nos damos cuenta de los enemigos que entran a nuestro hogar yo pensaba anoche que me quedé hasta la una y media de la mañana anotando algunos enemigos que entran en nuestra casa y que muchas veces lo pasamos por alto y el primero que me vino a la cabeza ¿sabes cuál es? el egoísmo ustedes acá tienen todos dos o tres televisores en la casa ¿no? yo en Argentina también tengo tres recordé que venía justamente el mundial y que yo como detesto el fútbol le dije a mi marido mi marido me dice mira nena hoy que tenemos libre en la iglesia voy a mirar el partido era un día lunes entonces le contesté no era pastora oveja igual hubiera hecho lo mismo como pastor y hubiera hecho lo mismo si hubiera sido un pastor ah no yo también quiero mirar en la cama la televisión así que yo voy a mirar una película ¿saben qué me dijo Dios? egoísta yo que me considero una persona que soy bondadosa que doy que no me cuesta que siempre pienso en la necesidad del otro no en la mía haciéndome la santa making myself the saint ¿saben qué hice? me quedé callada porque el orgullo es tan poderoso que como yo le iba a decir a mi marido Dios me dijo egoísta me quedé calladita esperé un rato y le dije ay nene haciéndome la santa está bien vos mirá el partido que yo me pongo los Walkman imagínese el pastor de cuando le estoy hablando los Walkman imagínese cuánto hace esto y yo escucho adoración ay qué santa qué santa esta mujer vos mirá el partidito que yo voy a adorar mi marido miró el partido y yo me mordía en la almohada sabes que me demostró el Señor que muchas veces nosotros nos creemos que somos tan buenos que hacemos todo bien pero él que escudriña nuestro corazón sabe verdaderamente lo que hay y yo delante de mi esposo pude quedar como una santa con un rato nada más porque después le dije la verdad a mi esposo ustedes saben que yo soy muy confrontativa no me puedo callar menos cuando Dios me exhort y much less when God exhortates me and I told my husband you know what God told me that I was selfish I don't know today how many of you are going to watch the game how many of you want to raise your hand let me see how many of you because if I go to pastor's house I'm going to watch the game you know what I believe that one of the worst enemies is selfishness because it has to do with what I want when I want it what I like what I feel primero yo first me then me and always me and this is what brings so many problems in the living together and I'm going to explain to you why I have a few friends who do not like to go to the beach but every year they have to go to the beach because their husband like to go to the beach and many times it is the husband or it's the wife and they always have to go to the place whether that he wants or she wants many of you are in agreement and this is how in everything it happens when you have to buy something for the house the woman she wants the thing in white and the man he likes the black one and there's a debate there or there's a fight a conflict to see who wins and many times men they give in so that's one in your favor because you know how to give in because many times women we can demand for the things that we like in the house and then we begin well it's me the one who's here all day and I like the white furniture well if you like it in black then and then the husband says okay take it get it in black and white how do you like it dice la biblia que el hombre es la cabeza the bible says that man is the head y yo digo la mujer es el cuello that the woman is the neck y muchas veces lo da vuelta para donde quiere turns the head around the way whichever way she wants and I see women that are very happy here otro enemigo que tenemos another enemy that we have el es el exceso de compromiso it's the excess of commitment y agotamiento físico and physical tiredness que es lo que pasa what it is what is it acá trabajan la mujer y el hombre también no men and women they work here la mayoría que mujer se queda en la casa which of the wives stays here in the house what is it that's happening but pastor said that you work more in the house than outside so let's make believe that the man is the only one who's working outside so the man the husband he's always outside of the house and the woman she's always the entire day in the house and many times the husband thinks that the wife is not doing anything in the house so then he comes tired I'm speaking of argentinian the man the man from here I don't know so then the husband comes home and he's tired and he'll just drop his portfolio his briefcase on top of the seat he takes the jacket off he takes his shoes off and then he throws everything there and he makes a mess and the wife tells him my amor honey why is she going to say my love I have to be very otherwise you know I'll speak divinely I'm bound I'm bound can you please put in a nice place the clothing that you took off do you not understand I was working all day and then she answers I was playing the guitar all day long and many and many times the husband does not value what the woman did and the woman does not realize of all the things that the husband had to go through outside of his house because it is true that women we struggle with cleaning with order and many of us of women also work and the work is also hard but when the husband arrives and then perhaps you have children and everything is a mess again the husband thinks this one was watching soap operas all day look how the house is and you know what all of those little things that look like silliness trae muchos problemas y mucha división en el matrimonio and division in the marriage and another thing that also happens a lot is that when the husband works all week and the wife is in the house when the weekend arrives the woman wants to the woman wants to go to the woman she wants to go out and to relieve herself and the husband wants to stay home but someone said who lived it with my 19 years 21 when I had the two children and the husband was working all day and I was all day at home and when he would arrive I wanted to go out and maybe you might think it's silly everything that I'm saying but it's the daily thing it's what we live every single day of our lives and all of this is what produces in the marriage a wearing out a wearing out emotionally a mental wearing out a physical wearing out something that depresses you why why because you are every the entire day out in the street and you see the women all fixed out with makeup well done and when you come home your wife is wearing the rollers her hair is all dangling while you are looking at beautiful women in the street and when you come home you find your wife with the smell of chicken milanesa this happens in Argentina I don't know here because many don't cook you know when you open the oven and you made some chicken the smell that permeates the house and immediately the dogs come because they love chicken and this produces and please do not say no a fight a bitterness because when you used to go to see your girlfriend she was all perfumed with makeup all dolled up and now it turns out and all the women are going like this good you know why because God does not anything to slide by and if God told me for you to fight for your wife for your husband for your children for your family because God is because God knows that there are things in the home that need to be fixed because these are the little things that produce in our marriages a wearing out a boredom a desire of never coming back home because when you come back from your job from the street I'm going to try to calm myself when you come back to your house after you see so many beautiful things out in the street and you find yourself with the reality now I tell you first I'm going to speak to you women I don't have a message everything that I'm saying God is placing in my mouth and if he's telling me this it's because there's a reason women begin to see yourself a little bit more in the mirror not on Sunday where you're coming to church so the entire week while you're at home take a shower wash your hair put perfume on change your clothes cook with clothing do you realize that it's not me change your clothing when your husband comes back home that he may see you beautiful he may find you perfumed no my husband is Christian no va a mirar a otra he's not going to look someone else usan anteojos hasta con aumento they'll use even glasses with a thick magnifying glass la viste a esa did you see that one y resulta que cuando llega a la casa and it turns out that when he comes home se encuentra con la realidad he finds himself with reality cuando yo me fui a casar when I went to get married 16 años 16 years me dice la encargada de donde yo trabajaba trabajaba en una zapatería I was working in a shoe store and the manager told me Susana Susana con crema en la cara with a cream on your face con ruleros with rollers me traumó she traumatized me siempre con unos baby dolls la pastora con la cosita always wearing a baby doll you know the pastor with things querida darling si vos no le das en la casa if you don't give in the house lo que él quiere what he wants va a ir afuera a buscarlo he's going to go outside to look for it the men are saying yes so you're with me today right se ríen you're laughing pastor you shouldn't have not said this I could have spoken more freely now men you're going to get your share hay una diferencia there's a difference entre la mujer y el hombre between men and women la mujer es integral the woman is integral y el hombre es compartimental and the man he's compartmentalized por eso antes de llegar a los hombres quiero comentar esto so before I speak to the men I want to say this la mujer women es como la cartera is like the purse que hay en la cartera de la mujer what's in the purse of a woman ni abran la mía do not even open my purse hasta zapatos van a encontrar you're even going to find shoes in there por las dudas me traje unos más cómodos just in case I brought more comfortable shoes el hombre que lleva en la billetera what does men have in their wallet el documento the document y el dinero and money o la tarjeta nada más nothing else la mujer puede lavar puede cocinar puede cuidar al nene puede estar poniéndose los ruleros puede pintarse en cambio el hombre como es compartimentado y qué significa esto vieron en los hoteles que hay esos compartimientos que ponen las cartas o en los correos si esos casilleros que ponen también a veces en los vestuarios para que vos colpés las cosas o en los apartment buildings donde tienen las cartas los compartimentos entonces no se te ocurra esta noche cuando estén mirando el partido decirle que te cuide el nene o que te cuide la leche que está hirviendo o to say to take care of the milk that is boiling porque te puedo asegurar que va a ser un desastre tu hijo con un chichón así y la leche va a desbordar como esta mañana en la cocina y la leche va a desbordar como esta mañana en la cocina te subió la leche cuando yo entendí eso que yo a mi marido no le podía decir nene cuidar bueno yo le digo nene le decía nene cuidar al Cristian a mi hijo cuidar a Alicia porque cuando yo volvía si él estaba mirando el partido nosotros tenían un chichón así y yo sabes que le decía cuando entraba no ves porque con esa dulzura que tiene la pastora with this sweetness that the pastor has pero no te das cuenta que tu hijo se ha exhibido un chichón haven't you noticed that your son has a bump in his head con esa vocecita suave with that soft little voice melodiosa and sweet that this pastor that this pastor if you want to live if you want to live in peace as long as the game and chew gum and chew gum at the same time and I know it's not true because he's just exaggerating pero verdaderamente las diferencias estas son reales these differences are real y si nosotros no las tenemos en cuenta and if we do not keep this in mind cualquier cosa va a ser motivo anything could be a motive para discutir to argue otra cosa importante varón another important thing men a las mujeres to women les gusta they like que vos les digas for you to tell her ay que linda que estás oh how beautiful you are ay te teñiste el cabello did you dye your hair en cambio cuando la mujer muchas veces le dice al esposo mirate te gusta do you like this si está linda yeah you look good y resulta que vos le estás mostrando una pollera toda desteñida rota and you could be showing him a t-shirt that it's all broken para que te compre una so that he can buy a new one y él se cree que vos le estás mostrando la hermosa pollera que tenés and he thinks that you're showing him the beautiful t-shirt that you have todos me hacen que sí que bueno parece que no le estoy hablando al aire and maybe it looks like I'm not speaking to anybody here and it could look like silly whatever it is that you know what I'm telling you tan importante it is so important porque eso nos ayuda because this helps us to understand each other so women cuando necesites una pollera when you need a t-shirt tenés que ir y decir you have to go and tell him papito honey necesito una pollera I need a t-shirt un vestido a dress unos zapatos shoes lo que sea whatever pero se lo tenés que decir con nombre y apellido con nombre y apellido yo le decía a mi marido papi me das plata para ir a la peluquería porque él no trabajaba yo no trabajaba y él me daba 30 pesos entonces yo iba al peluquero y le decía dame 30 pesos de pelo porque era para lo único que me iba a alcanzar entonces tenés que ser específica dame 100 dólares porque tengo que ir a la peluquería ¿me entienden lo que les estoy diciendo? soy clara bueno ahora prepárate mujer so prepare yourself women cuando algo se rompe en la casa yo sé que hay hombres que no saben ni arreglar un enchufe que no saben ni arreglar 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 no saben arreglar un enchufe entonces las mujeres tienen que hacerlo pero vamos a suponer que el hombre lo hace en la Argentina la mayoría de los hombres no todos saben arreglar y les digo ¿por qué? porque no es fácil comprar cosas nuevas entonces nosotros reciclamos todo reciclamos esta blusa ya no sirve más después la agarro la botonera porque no se puede comprar como acá bueno uno le dice al esposo me podés arreglar el enchufe de la plancha bueno acá ni plancha no la pego una con usted ah sí you can say can you fix the cord or the outlet for the iron en la casa de Mercedes si doy fe en la Mercedes house I give testimony that yes y Rubén me planchó el pantalón and then Rubén was ironing my pants today son unos genios los hombres de acá men are genius here ahora que hubiera pasado what would have happened si yo le digo a mi esposo if I tell my husband me podés arreglar el enchufe de la plancha can you please fix the cord of the iron hoy no lo arregla porque no tuvo tiempo he didn't fix it today because he didn't have time mañana no lo arregla porque no tuvo tiempo and he won't fix it tomorrow because he did not have time el tercer día arregla el enchufe the third day he fixed the outlet the plug entonces yo agarro y le digo and then I come and I tell him ah te acordaste de arreglarme el enchufe oh you finally remember how to fix the plug sabes lo que le haces al hombre con eso you know what you're doing to men with this lo destruís you destroy him y sabes por qué you know why porque el hombre necesita ser honrado because men need to be honored entonces so then cuando va a la casa de la vecina when he goes to the neighbor's house y le arregla el enchufe de la plancha and he fixes her iron outlet plug ay gracias oh thank you que hubiera hecho yo sin usted que me arregló la plancha that you fixed my iron y el hombre va todo orgulloso and the man is all full of pride en cambio vos o yo in turn you or I le dijo te acordaste you just told him do you finally remember it finally entendamos esas diferencias please let us understand this difference el hombre tiene que ser honrado men need to be honored y la mujer and women tiene que ser needs to be alabada praised porque a nosotras nos gustan que ustedes nos digan for you to tell us ay que linda que estás oh how beautiful you are ay te quedan hermosos esos aritos oh those earrings they look beautiful y vos decís que estúpida esta mujer and you might say how stupid this woman is you know what happens que cuando va por la calle that when she's going on the street y el que pasó le dice and the man who passed by tells her ay mi vida vinieron ángeles a la tierra oh my life angels just came upon the earth entonces a la mujer so women no voy a decir lo que le pasa I'm not gonna tell you what happens to them tú estás tratando de reservarme muchas cosas pastor I'm trying to reserve many things pastor I cannot preach like this I need to speak freely freely pero yo sé que como ustedes me conocen but I know since you know me me entienden you understand me otra cosa que creo que es una de las cosas peores que estamos viviendo en este tiempo and another thing another thing that I believe that is one of the worst things that we're living during this time y que destruye la familia and that destroys the family es la falta de comunicación it's the lack of communication la falta de diálogo the lack of dialogue cuando uno va a la casa de alguien when you go to someone's house no me voy a hacer la santa I'm not gonna make myself the saint muchas veces pasa en la mía también it happens in my house as well allá en Argentina yo tengo a mi hijo nada más in Argentina I only have my son con su esposa y sus hijos with his wife and their children y mi hijo tomó una decisión and my son made the decision cuando sentamos nos sentamos en la mesa when we sat on the table nadie tiene que tocar el celular no one can touch the cell y saben que lo felicito and you know what I congratulate you porque yo también because myself me he hecho adicta al celular have become an addict to the cell phone entonces cuando uno se sienta en la mesa so when you sit at the table o en los sillones or on the cell phone yo el otro día miraba a una familia I was watching a family estaban todos los primos juntos all of the cousins were together estaban todos con su celular each and every one of them had their cell phone como jugabas vos y yo how did you and I play y no te hablo de los que tienen 70 años and I'm not speaking of those who are 70 years old de los que tienen 50 I'm speaking of those who are 50 years old porque mi hija lo vivió y mi hijo lo vivió because my daughter lifted and my son lifted de jugar con los primos of playing with the cousins de charlar of speaking de contarse sus vivencias of sharing the life stories y ahora lo único que hacemos and not the only thing that we do mira este tiktok look at this tiktok saben que yo soy loca por los animales you know that I love animals entonces veo un perrito ay mira que lindo el perrito and I see a little dog oh look at that little dog mira el gatito que no los quiero ni ver and look at the cat which I do not like pero los veo tan tremendo cuando van y le tiran las cosas así de la mesa and I think it's hilarious when they go to the table and they knock things off ay le digo mira que lindo el gatito oh look how cute the little cat en vez de estar charlando instead of speaking compartiendo sharing lo que me pasó what happened to me o lo que estoy viviendo or what I'm living se ha perdido el diálogo en la familia we've lost dialogue with the family y que no hablar de acá hermanos perdónenme and I'm coming to speak here brother I'm sorry porque por lo menos en Argentina because at least in Argentina todavía se usa we still use no puedo decir lo mismo de estas dos familias que son las que más conozco I cannot say anything about these two families which are the ones that I know the most porque ellos sí se sientan en una mesa y todos comemos en una mesa y todos charlamos because they do sit on a table and we all eat and we all speak pero la mayoría but the majority agarra tu hijo el plato the son takes his plate se sirve la comida he serves his food y se va a comer a la pie and he goes to eat in his bedroom no hay mesa there's no table no hay charla there's no speaking no dialogue no hay intimidad there's no intimacy ¿qué viviste hoy? ¿cómo te fue en el colegio? ¿qué viviste hoy? ¿qué haces en la escuela? ¿cómo estás? ¿cómo estás? les voy a contar esta anécdota I'm going to share this story hace unos años a few years ago yo tengo el ministerio de sanidad interior y liberación entonces me dice una hermana llorando no, no era pastora perdón no, ay Susana dice cuando mi hijo se casó desde que mi hijo se casó nunca más vino a tomar mate conmigo ustedes saben que nosotros tomamos mate es lo mismo que vos me digas mi hijo se casó y no viene más a tomar un café a mi casa y ustedes saben cómo es la pastora tan hermosa me paré y le dije decime cuando tu hijo estaba en tu casa y you know how I am so I told her I asked her when your son was at your house ¿tomaba mate contigo? was he drinking mate with you? no, porque él trabajaba no, because he was working ahora querés que venga a tomar mate a tu casa oh, now you want him to come to your house to drink mate with you si mientras estuvo en tu casa while he was in your house no tomó mate contigo he didn't drink mate with you no charló en una mesa no, you didn't sit down at a table no vio ese ejemplo en el hogar he didn't see this example in the house de preocuparse el uno por el otro of worrying for each other olvídate forget about it que cuando se case because when he gets married venga a tu casa and he comes to your house o que te invite a la de él o he invites you to his house a compartir una mesa do you think they're going to chair on a table porque va a ser lo mismo que estuviste haciendo vos because he's going to do the same thing that you were doing permitiendo que tu hijo allowing that your son agarre el platito takes the plate y se vaya a la habitación and he goes to his bedroom con los auriculares with the headphones con la computadora with the computer con la música with the music con los tiktok with the tiktoks ah pero cuando se case oh but when he gets married vas a querer que el nene venga a casa you're going to want for him to come to the house a comer con vos to eat with you pero vos te la crees are you believing this yo les miro las caras I'm looking at the faces lo primero que instituyó el señor the first thing that God instituted fue la familia was the family y nosotros muchas veces and we many times y hablo de los líderes and I'm speaking about the leaders hablo de pastores I'm speaking about the pastors ponen en primer lugar they put in the first place muchas veces many times el ministerio the ministry la iglesia the church no hablo de Dios I'm not speaking about God que su familia than their families ¿sabes por qué muchas veces los hijos después no quieren ir a las iglesias? porque muchas veces ni la madre ni el padre estuvieron presentes no yo fui llamado a las naciones y la primera nación que tenés es tu casa y si vos no te preocupás por tu familia en todo sentido no solamente en darle de comer en la ropa que portan en las zapatillas de marca ¿sabes? lo único que vale en el hogar es el tiempo que vos implementes en tu familia en tu esposa en tus hijos en tu madre en tu hermano ¿cuánto tiempo dedicás a ellos? ¿cuántas veces te pones a orar con tus hijos? ¿cuántas veces tenés un devocional con tu familia? y después querés que vengan a la iglesia ellos te escuchan a vos acá predicando y resulta que cuando vas a la casa no das gracia ni en la mesa hermano tendría muchísimos puntos para tocar yo se los voy a tirar nomás porque como hay partido si tengo que ir a predicar a otra iglesia no me puedo extender mucho pero solamente quiero dejar este que me pareció venía y yo anotaba el mal uso del dinero acá trabajan dos la mayoría yo sé de matrimonios en Argentina no sé acá este es mi sueldo este es el mío vos pagás la luz yo pago el gas vos haces esto yo hago esto y yo hago eso ¿de acuerdo? sí pero el dinero tiene que ir a un solo fondo el dinero es para los dos iguales es horrible cuando hay esa división especialmente cuando la esposa gana más que el esposo y suele pasar yo no sé acá pero sí en Argentina y eso ha traído muchos problemas porque el hombre se siente menos entonces cuando vos le vas a decir mira me voy a sacar la entrada para ir al fútbol bueno hacerlo con tu plata tu plata me voy a comprar me voy a comprar un vestido bueno hacerlo con tu plata yo me enteré que Mercedes le compró la entrada al esposo y al hijo ¿no es precioso eso? ¿no es precioso eso? eso sabe de lo que me habla a mí de morir a ese egoísmo que es mi plata que es tu plata ella le podría haber dicho cómprese la entrada a ustedes porque esta es mi plata porque esta es mi plata usen su plata eso produce un desgaste tan tremendo en la pareja lo mismo cuando la mujer depende del hombre vos sos la única que no trabaja y no creo que él cuando vos le vas a pedir plata y no me digas que sí porque no lo dejan subir más arriba y vos le decís mi amor me tengo que comprar un vestido y él te dice bueno toma cinco pesos compratelo vos te vas a reír mi esposo era rebondadoso pero cuando le pedía para ir a la peluquería me daba cinco pesos me daba cinco pesos ¿me entendés? eso también es tremendo y horrible miren yo creo con todo mi corazón que esto a lo mejor no ha sido la predicación que vos esperabas pero yo estoy segura que Dios lo que quiere es una unidad familiar que para que cuando vengan las tormentas las crisis estemos bien aferrados los unos a los otros ¿saben por qué? porque estamos viviendo tiempos difíciles y yo te quiero decir algo ¿cuánto hace que no le decís a tu esposo te amo ¿cuánto hace que no le decís a tu esposa? te amo te amo te amo ¿cuánto hace que no le decís a tu hijo? te amo yo quiero invitarte hoy a que te juntes con tu familia ¿está tu familia acá? júntense con su familia por favor párense y júntense como familia con los hijos también por favor y si no tenés a nadie de tu familia la familia de Cristo también es nuestra familia y esto todo tiene que ver también con la familia en la iglesia el egoísmo el engaño otros puntos que no he llegado a tocar la mentira la verdad nos hace libres ¿saben qué hermoso que es poderle decir al esposo me equivoqué perdóname no hice lo que tenía que hacer porque no lo sabía porque no lo entendía hoy es tiempo de sanidad familiar yo le voy a dar unos minutos después voy a orar por las familias que quieren que ore por ellos hermanos que se miren a los ojos el matrimonio por favor cuando estábamos de novio nos mirábamos a los ojos ahora ya no se miran no se miran decile a tu esposo o a tu esposa lo que está en tu corazón lo que ves que no está de acuerdo a los principios de Dios porque todo esto que he hablado es lo que Dios creó al hombre lo creó de una manera a la mujer lo creó de otra para que sean uno solo y cuando vos reconoces que eres diferente y que no es que lo hace o ella no lo hace para hacerte un daño sino porque es así vas a ver ¿qué diferente es tu matrimonio? then you will notice how different your marriage could be y te dice alguien and this is said to you by someone que estuvo 52 años who was married for 52 years al lado de un varón married to one man después que entendí after I understood esa diferencia this difference me ayudó it helped me a entender a mi esposo to understand my husband como varón as a man a male que Dios escogió para mí that God had chosen for me yo te animo I encourage you que hoy no te vayas a tu casa for you to not leave your house today sin arreglar esas pequeñas cuentitas without fixing those little things que muchas veces that many times tenemos con nuestro amado we have in our hands o con nuestros hijos or with our children a veces nos ocupamos tanto del trabajo sometimes we worry so much about our job that we forget de dialogar con ellos of speaking with them a cero please do so unos momentitos nada más just for a few moments y después el que quiere como familia pase y voy a orar you can come to the front and I will pray for you voy a orar pero yo estoy segura but I am sure que si Dios me dijo que peleemos for us to fight por nuestras familias for our families por algo es it's because of a reason porque hay cosas que no están solucionadas because there are things that have not been fixed y a veces son tan pequeñitas las zorras and sometimes the little foxes they're so small que no nos damos cuenta that we do not realize que se están comiendo that they're eating a nuestra vida on the vineyards Cristo Christ vino para darnos una vida He came to give us a life abundante an abundant life un hogar feliz a happy home un hogar en unidad a home that is in unity un hogar donde nos dice el Señor no pongas el sol el enojo sobre el sol a home where the God the Lord tells us do not let the sun go down on your bed y cuántas veces and how many times estamos dos o tres días sin hablarnos and we spend two or three days without speaking to each other and then we come here to worship to worship and I have the heart full of pain de enojo of anger de resentimiento of resentment es tiempo de sanidad it's time for healing es un tiempo nuevo hermanos en serio it's a new time seriously yo les prometo el animalito para la próxima I promise you I promise you that I'll bring the preaching of the animal next time pero si la familia no está sana but if the family is not healed prediquemos lo que prediquemos it doesn't matter what we preach no va a ser cabida there will be no place en nuestro hogar in our home nos animo I encourage you que hablen entre ustedes for you to speak amongst each other y el que quiera pues pase y oraremos and we will pray cuantos dan gracias a Dios many of you thank the Lord usted dirá bueno yo soy soltero soltera pero la palabra de Dios siempre tiene un lugar para nosotros and you might be saying I'm single but the word of the Lord has space for you todo lo que ella predicó y dijo se puede manifestar aún en el individuo everything that she has preached about it could also be expressed or seen in the individual person pero cosas muy prácticas they were very practical things pero muy reales but very true porque la vivimos todos los días because we live this every single day may the Lord help us to live for him amen amen que fortalezca nuestra familia may he strengthen our family y que la cultura and may the culture no sea la que arrastre nuestras vidas may not be the one who drags our life but the word of God amen 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 leave the cell phone please when you get in the car speak to each other leave the cell phone when you're in the house in the kitchen on the table all together eating just leave the phone son de las zorritas modernas those are the modern little foxes que divide y que nos no nos permite comunicar that divide us and do not allow us to communicate lo vamos a ver en esta generación si no nos cuidamos and if we don't take care of of this we're gonna see it in this generation this will be the generation which will have the least capacity to have relationship to relate to one another yo siempre he peleado eso en mi casa I've always thought about this in my house estamos comiendo en los teléfonos we're eating no cell phone and we fight this many times and sometimes you know it slips by and since they have grown also it's a little bit challenging but may the lord help us how many of you say amen for the word let us pray for the lord if you need prayer pastor Susana she is here and she will pray for you so please do not leave if you need prayer please come to the front and she will pray for you father we thank you we honor you in this day once again lord blessed are you for your word lord give me understanding of how men and women process things help us to communicate in the proper way and allow us to administer the resources in community for the benefit of all quita el egoísmo de nuestros corazones remove selfishness from our hearts and allow the grace of God to flow so father we thank you for this word thank you lord tan sencilla it is so simple but it is so practical and so true and so true thank you for reminding us that the most important thing for you is the family because from there everything else flows the family is the first business it is the first school there everything is first and from there everything else flows into society and towards the nation or the country that we live in so father in the name of Jesus no permita que el egoísmo y el amor al dinero en esta nación nos divida sino que todo tenga el propósito y la perspectiva correcta en nuestras vidas para que tú nos da las cosas para que tú nos provee para que tenemos lo que poseemos señor que siempre esté en la perspectiva correcta así que para en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora y te damos gracias por tu palabra la recibimos vamos si usted la recibió diga yo la recibo señor recibo tu palabra recibo el consejo recibo la practicalidad de tu palabra hoy hemos sido edificados por eso declaramos matrimonios firmes familias firmes sólidas fundadas en la palabra de Dios fundada en la practicalidad de tu palabra y en la sabiduría y en el diseño tuyo así que para yo bendigo cada familia y declaro el reino de Dios en el nombre de Jesús así que salimos de este lugar con gozo con alegría con sabiduría con corazones limpios para seguir hacia adelante señor en el nombre de Jesús y mientras adoramos saluda a su hermano saluda a su hermana dile que bueno que ha estado en la casa de Dios dígale a alguien que bueno que tú estás en la casa de Dios que bueno haber escuchado a Dios en este día así que vaya con gozo y con alegría mañana estaremos en la oración y el miércoles estaremos aquí enseñando la palabra de Dios en el nombre de Jesús gracias papá gracias papá thank you father amen amen yes amen y y y y y y y y